Sobrino, sobrino, ¿para qué nos ha juntado? Ya, ya, ya van a ver, ya van a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos reunidos? Es una sorpresa, abuelita. ¿Abuelita? Así me llamarás si es que te llegas a casar con mi nieto, antes no. ¿Y tú de dónde vienes, mamá? Fuimos a dar una vueltita. ¿Vueltita por dónde? No seas preguntón, bebé. Seguro se ni va a hacer cochinadas. Voy a votar. ¿Vuelita volantil? Encárgate. ¡Cállate la boca! A ver, a ver, Joel, por favor, hijito, dinos de una vez por todas para qué nos tienes aquí. Bueno, familia, van a ser testigos de nacimiento de una nueva superestrella. A ver, a ver, ¿cuál es el motivo de la celebración? Saludemos al nuevo éxito de la televisión. Bueno, Joel, bueno, ¿verdad? Tío, por favor, póngase cómodos que ya va a comenzar. ¡Ay, pero no se ve nada, pues! Está apagada. Ya es hora de que lo prendas, hijo. A ver, familia, quiero que todos sean testigos de este magno evento, ¿ah? Mi brillante inicio en la televisión peruana. Mi despegue rumbo al estrellato. En este de mi primer comercial hago una interpretación dramatúrgica espectacular. Quiero que oscime los tiempos. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! No, 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 no. Donato. Ah, no. ¿Quién se va a borracho? La novela de la noche. ¿Le cambié ese punto comercial, Sobrelo? Eh, no, Petito. Hay que esperar el cuarto comercial. Aunque ya bajan el volumen a ese adeficio, pues. ¿Cómo le está yendo a Grace? No, pues. ¿Cómo van a cortar en esa parte, pues? ¡Ya le iba a chapar con colmillos y todo! ¡Pero, pero! ¡Ahí está! ¡Mi comercial! ¡Qué macho! ¡Macho! ¿Quieres conocer el verdadero secreto de mi éxito? Yo uso macho. Si quieres tener éxito con las mujeres, necesitas una regancia fuerte, directa y agresiva. Macho, el desodorante para los hombres de verdad. ¿Qué es eso? Hijito, ¿qué te han hecho? ¡Me pareces constipado! No, ese es mi voz, o ese es mi voz. ¿Qué va a ser tu voz, oye? Ay, ya, no lo moleste. No ha salido lindo. Ah, pero, bueno, ¿qué tal les pareció, pues? ¡Lo mejor, lo máximo! Ay, por Dios. Bueno, ha vuelto laca total. Mira, hijo, yo sé que ese es un trabajo como cualquier otro, Joel, pero... ¿Sabe el calato? No, no estaba calato. Tenía puesta la zunga. ¿La qué? Esa vena que lo pusimos en Brasil, Pechalito. ¿Te acuerdas? Fíjale, compadre. Mañana empiezo a usar ese desodorante para oler como un macho. Oye, Alberto, ¿qué te pasa tú estas nubes? Ay, por Dios. Mira, mira, sobrino, la verdad, tu actuación en el comercial deja mucho que desear para nosotros los experimentados en este tema que corre por nuestras venas el talento. Pero la voz, esa voz... ¡Ay! ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Dímelo. La hizo Christian Rocha. ¿Qué? Es un chico que trabaja en la productora. Si quieres, te lo presentes. ¡Qué natural es, señor! Bueno, hijito, ya jugaste a ser el galán de comerciales. ¿Y ahora? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? ¿Mm? ¡Cincientos dólares? ¡A la pinta y mía! ¡Tito, nosotros le hacemos lindas! ¡Pero, papá! ¡Yo también puedo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya se acabó el show! ¿Todos a dormir? ¡Eh, nos echelaremos! ¡Esto le haremos, papá! ¡Ahí está!